Por fin ha llegado el fin de semana, uno de los fin de semanas más esperados del año para los fans de la WWE. Chicos, este próximo domingo, mañana llega Royal Rumble 2020. En este vídeo vais a ver todo lo que necesitáis saber para Royal Rumble 2020, desde los horarios a la cartelera, mis predicciones y por supuesto quiero ver yo las vuestras en los comentarios y mañana, o mejor dicho el lunes, entraremos aquí cuando haya finalizado el pay per view para ver quién ha acertado y quién no. Así que ya sabéis, si un amigo o una amiga os dice, oye, ¿a qué hora de Royal Rumble le pasáis este vídeo? Si os pregunta también, ¿quién hay en la cartelera? Se lo pasáis. Si os preguntan, oye, ¿sabes de alguien para machacar y darle una paliza? No le paséis este vídeo, por favor, aún todavía aprecio mi vida. Así que chavales y chavalas, bienvenidos a mis predicciones, a mi previa en general de Royal Rumble 2020. Yo soy Robert, ¡empezamos! Antes de empezar con el lío, quiero mencionaros que tengo tres sorteos activos. El primero es para suscriptores de Twitch, que se dará el día de mañana en directo, en un directo simulando todo Royal Rumble, que será a las 6 de la tarde hora española. Los otros dos son en Twitter, para todo el mundo, sí, para todo el mundo. Tenéis ambos enlaces en la descripción de este vídeo. El primero es un pack de merchandising de 2K, y el segundo es una sudadera y una camiseta de Royal Rumble 2020. ¿A qué esperas? ¡Participa, amigo! Y ahora sí, vamos con los horarios de Royal Rumble. Os diré que ahora empieza el kick-off, esas dos horas gratuitas que se pueden ver, por ejemplo, por el canal de YouTube de la WWE, y para saber cuándo empieza el main show, solamente tenéis que sumarle dos horas a lo que os digo ahora. A las 4 de la tarde iniciará el kick-off de Royal Rumble en México, en Guatemala, en Nicaragua, en Costa Rica, El Salvador y Honduras. Una hora después, a las 5, en Estados Unidos, Colombia, Perú, Panamá, Ecuador. Otra horita más, a las 6, en Venezuela, Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana. A las 7, en Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay. Y por último, a las 11, en España, y a las 10, una hora menos, en las Islas Canarias. Una vez que sabemos cuándo debemos estar delante nuestro televisor, con una pedazo de escena o con un bol de palomitas, vamos a conocer la cartelera y mis predicciones de cada combate. Y es donde entréis en acción, porque en vuestros comentarios, quiero ver las vuestras. En el momento que estoy grabando este vídeo, que es al mediodía del sábado 25 de enero, tenemos un total de 7 combates. Dos menos que en el pasado Royal Rumble, pero creo que para el kick-off todavía se confirmarán alguno que otro más. El primero es un combate donde es muy fácil saber el ganador. Es el Sheamus contra Shorty G. El regreso de Sheamus en un combate oficial, después de su lesión, después de regresar con este personaje, del Guerrero Celta. Y donde creo que no hay nadie que apueste por la victoria de Shorty G. De aquí puedo sacar una victoria fácil o incluso una squash del Guerrero Celta. Y un poquito de hype para ver a dónde lo llevarán. Puede ser un candidato a rivalidades muy importantes dentro de SmackDown. Puede ser un candidato a ganar títulos. Y sobre todo ese título intercontinental que le falta a Sheamus para ser gran Slam Champion. Así que primer combate, muy sencilla la predicción. Seguimos con un false count anywhere entre Roman Reigns y el King Corbin. Y aquí, aunque a priori pueda resultar fácil de adivinar, tengo mis serias dudas. Tengo mis serias dudas por dos razones. Normalmente diría Roman Reigns y ya y me quedaría tan pancho, pero hay dos motivos que me llevan a esas dudas. El primero es que ayer en SmackDown ganó el equipo de Roman Reigns contra el equipo de Corbin. Ya sabéis que la W tiene una norma no escrita. Y es que el que sale beneficiado en el último show sale perjudicado en el pay-per-view. Entonces eso le podría dar una victoria a Corbin en Royal Rumble. Y la segunda, chicos, Roman Reigns es mi candidato para ganar el Royal Rumble masculino. Por lo tanto, si le dan dos victorias en una noche, tal vez el público, al ser como es con Roman Reigns, no sé cómo reaccionaría. Entonces me hace dudar si Roman Reigns puede ganar el Rumble, pero puede primero perder contra King Corbin de alguna manera sucia o algo por el estilo. Un combate sin descalificación, un combate de False Cont Anywhere se puede liar muy parda. Van dos a dos en combates entre ambos en una storyline que por favor se acabe ya. No por hate a Corbin o a Roman Reigns, sino a la historia. Se ha montado muy aburrida. Y a pesar de mis dudas, mi predicción es que va a ganar Roman Reigns. Vamos con el siguiente combate, chicos. También de SmackDown entre Bayley y Lacey Evans por ese campeonato femenino de la marca azul. La verdad que aquí no tengo muchas dudas, mi apuesta es clara y directa para Bayley y pienso que Sasha Banks debería ser una de las que gane el Royal Rumble, iniciar rivalidad entre ellas o algo por el estilo y que finalice en WrestleMania. Otra opción que me escribió un suscriptor, desde aquí un saludo a Aurora Kawaii, es la siguiente, es que Sasha Banks ayude a ganar en el día de mañana a Bayley y que esta le reproche que no la necesita y de ahí se inicia el conflicto sin la necesidad de que Sasha Banks gane el Royal Rumble, así que también podría ser. Ambas opciones son viables y ambas necesitan que Bayley gane, así que mi apuesta es 100% para ella, aunque esta nueva Lacey Evans face no me desagrada, aunque The Hill también es muy buena. Si hemos hablado del título femenino de SmackDown, tengo que hablar del The Raw, Becky Lynch contra Asuka. La verdad que tengo bastante clara la ganadora, que es Becky Lynch, aunque me fliparía que ganase Asuka y que entre ella y Kairi Sane hubiese una traición por parte de una u otra, hasta WrestleMania sería la polla, hablando alto y claro. Pero no creo que eso vaya a pasar por desgracia, ya que a la WWE le gusta seguir siempre lo mismo y no comerse mucho el coco, va a retener Becky Lynch, va a ganar ese combate e incluso hasta puede ser beneficioso porque como pierda, yo la veo como ganadora del Royal Rumble femenino, no digo más. Así que bueno, en resumen, mi predicción es que este combate lo gana Becky Lynch. Vayamos con el siguiente combate, chicos, por el campeonato universal. Entre The Finn y Daniel Bryan en un strap match, en un combate de correas. En el día de ayer se oficializó con la firma del contrato y también se dijeron un poquito las normas. Sinceramente tenía bastante claro que iba a ganar Daniel Bryan, pero después del programa de ayer tengo más claro que nunca que va a retener The Finn y que va a ir hasta WrestleMania. Si es cierto que Daniel Bryan tiene al público muy ganado de nuevo con el movimiento del yes, yes, yes. No sé si Kane podría tener alguna presencia, pero ese combate de correas pienso que se va a quedar en The Finn y que como digo va a tener ese campeonato hasta WrestleMania. No sé qué pensarás tú, por eso te animo a dejar un comentario. Vayamos con los dos últimos combates de la cartelera y por supuesto los más especiales. Ambos Royal Rumble match. Vamos a empezar con la batalla real femenina. A diferencia del Royal Rumble masculino, que se saben 26 participantes. Yo no recuerdo cuántos sabíamos el año pasado, la verdad tengo muy mala memoria, pero dudo que sepamos 26. Solo van a haber 4 sorpresas, pero bueno, a diferencia de eso la Battle Royale femenina únicamente sabemos 7. Si me tengo que quedar con una de estas 7 sería Charlotte sin duda, pero mi ganadora, como habéis visto en la miniatura, es otra. Mi ganadora, chicos, es Ronda Rousey, a pesar de que no aparece en WWE después de perder su campeonato en el pasado WrestleMania, tengo bastante claro que va a regresar y que podría ser una de las principales ganadoras. Podrían un poquito reciclar la storyline entre ellas, que Becky le ganó en WrestleMania haciéndole un pin bastante nefasto a ella, quitándole el título y demás, y que Ronda ganase para quitárselo a Becky. Tendría credibilidad como luchadora y como personaje, así que no es lo que a mí me gustaría, o sea, no me desagrada, pero no es mi luchadora deseada para ganar, pero como esto es un vídeo de predicciones, repito, esto es lo que creo que va a pasar, no lo que quiero que pase, Ronda Rousey es mi apuesta. Y vayamos ahora con el final, con el Royal Rumble masculino, como bien hemos dicho, de las 30 superestrellas sabemos 26, sabemos 26 todas menos 4, ¿qué tipo de gracia tiene esto? Hay gente que le ve la parte positiva, y es que esas 4 superstars, esos 4 huecos que quedan, pueden ser muy sorpresa, porque la mayor parte del roster de Royal SmackDown ya lo sabemos, pero contando con que alguno de NXT va a aparecer, con que alguna leyenda, realmente regresos o booms pueden ser uno o dos. He puesto la miniatura a Edge con una cruz roja, porque chicos, siento fastidiaros la fiesta, ojalá me equivoque, pero creo que Edge no va a volver, ni CM Punk, ni Edge, ni John Cena, ni nada. Ya repito, ojalá me equivoque, pero no lo veo así. También se filtró hace unos días una supuesta lista de los 30 hombres, incluso con el ganador, con el monstruo rojo Kane, cosa que tampoco me fío, ya que yo puedo crear un Word, imprimirlo y subirlo a internet. La verdad que me ha bajado bastante el hype con este Royal Rumble masculino, porque es que sabemos absolutamente todo la verdad, desde John Morrison a múltiples participantes que hubiese molado más con una sorpresa, y chicos, repito, no es lo que yo quiero, es lo que creo que va a pasar, creo que The Finn va a retener y que ya en SmackDown no va a quedar nadie que pueda vencerle y que va a ganar Roman Reigns hasta WrestleMania y ahí alcanzarse con el título universal. Poco más tengo que decir, amigos, espero que os haya molado el vídeo, sobre todo que participéis muchísimo en los comentarios, que también dejéis un like, que cerramos hoy los vídeos de Royal Rumble antes del evento, ha sido un mes magnífico, en todos los vídeos han estado petados a like, con mucha participación en los comentarios, un montón de nuevos suscriptores, así que me gustaría que este también tuviese una buena despedida. Y poco más, si eres nuevo, si acabas de llegar a mi canal, porque tienes hype de Royal Rumble y me has encontrado por esta maravillosa plataforma llamada YouTube, ya sabes que te puedes suscribir gratuitamente, activando la campana de notificaciones y dejando un buen like al vídeo. Yo soy Robert, me voy a despedir, nos vemos más tarde. Un abrazo de mi parte, os quiero. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!